Vamos a grabar esta Para que se escuche bonito Aplausos ¿Sí? 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 A mí me enseñará ¿Sí? 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 Quiero ofrecerte un canto a este Que en México entero te diga sonriente Y quiero decirte No te pude amarte Que en México te ama y nunca está triste No te pude amarte Que en México el alma se inflama Los hombres arruyó y el mundo lo sabe Que de nuestro orgullo en México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró nuestras bellas Y te uno en el cielo millán Es de estrellas ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! No sé por qué la nuestra es de un santuario cerquita del cielo, yo sé que en el cielo lo escuchas picando y sé que con el cielo nos jure en tu mano que te necesitas ayuda es un encanto Mi virgen morena, mi virgen ranchera, que de nuestra reina México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos, la tengo en sus manos, ser rojosas leyes Y incluso en el cielo mirar, rey de estrella Y incluso en el cielo mirar, rey de estrella